Se ha podido detectar tres casos que llegaron encomiendas en diferentes vehículos públicos. Uno que es de la empresa Villa Imperial, que venía desde la ciudad de Potosí, donde se pudo observar una encomienda que tenía características particulares. Es ahí que se procede a intervenir esta encomienda, donde se encuentran 28 paquetes de diferentes formas oveloidos. Es así que se procede a incautar esto y realizando ya el análisis de campo, da positivo para marihuana. En esta encomienda se tenía 47 kilos, 420 gramos. En el segundo caso, también en el mismo operativo, dentro de la empresa Patcaya, se pueden observar cinco paquetes en los cuales también realizando ya el análisis de campo, da un peso de 5 kilos, 120 gramos de marihuana. Y en el último caso, que es de la empresa El Bermejeño, también se puede observar una bolsa de choclo, en la cual también tenía características diferentes, donde se procede a aperturar esta encomienda y donde se puede establecer de que existían 6 kilos con 300 gramos de marihuana una vez ya realizada la prueba de campo. Es decir, que el fin de semana, tanto el personal de la Felsene procedió en total a incautar un total de 58 kilos de marihuana. Dentro de este caso, se encuentra una persona prendida, ya que en el último caso, justo en el momento en que se estaba realizando el operativo, se apersona a una persona a querer recoger esta encomienda, indicando de que les quería recoger los choclos. Gracias. 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 Gracias.